Bueno, y ayer os quedé de contar qué me pasó a mí en CaixaBank. Bueno, lo de la Caixa va... Va de... Hay un artículo muy bueno, que creo que lo leí en el diario vasco, que Hacienda había mandado... Me parece que era Hacienda... No sé, alguien me había... Os lo pongo, os lo busco, os lo recorto, os pongo aquí capturas de pantalla. Es el diario vasco, publicado el mes de marzo, y dicen que espías de la CNMV descubren prácticas bancarias irregulares con los clientes, que es una de las que me han hecho a mí. Solo en la mitad de las ocasiones se asesoró. Dar la pausa y leerlo. Y decían que estaban investigando a los bancos las prácticas bancarias porque parece ser que se están vendiendo fondos a gente que no tiene ni puñetera ideas de fondos. O sea, yo he tenido fondos sin enterarme que los tenía. Yo fui a CaixaBank en noviembre porque de repente me cobraron 60 euros de comisiones, de mantenimiento de la cuenta. Yo tenía una cuenta con 1.500 euros, parada, no la tocaba para nada, y de repente me quitan, me quitan, viene CaixaBank y me dice Toma, te quitamos 60 euros, que son 20 euros al mes. Y digo, ¿qué? ¿Que me quitas? ¿60 euros? Que además en estas cartas del banco igual me mandaron otra. Explicándomelo, pero como el lenguaje bancario, letra pequeña y un montón de cosas que no te lees todas las cartas, imposible, no me enteré. Me enteré cuando vi que comisiones de mantenimiento, digo, si no he tenido comisiones hasta ahora, 60 euros. Voy en noviembre, le digo al cajero, oye, que me ha llegado esto. Y dice, ¿es que tienes no me inciliada la nómina? Y dije, es que no tengo nómina, soy autónomo. Y además, como me habéis tratado mal, ya va años que me tratáis, me vendieron preferentes, también me engañaron, sin decírmelo. Yo le dije a la directora del banco, oye, que tengo aquí unos ahorrillos, y mételo a plazo fijo y me vendió preferentes. Me dijo que era un plazo fijo y eran preferentes. Suerte que CaixaBank luego devolvió el dinero. Claro, no me produjo intereses, estuve un año inmovilizado el dinero, pero bueno, no tuve que recurrir a abogados, ¿verdad? O sea, ladrones son, pero no tanto, ¿no? Hay otros bancos peores. Bueno, a lo que iba. Y me dice, es que como no tienes esto, pues te vamos a cobrar. Le dije, bueno, pues cancelamos la cuenta. Le dije a ser el cajero. Le dije, si me vas a cobrar a mí 20 euros al mes de mantenimiento de mi cuenta, no os doy trabajo ninguno, solo tengo aquí 1.500 euros de ahorro, pues cancelle la cuenta. Y me viene la subdirectora de la oficina de CaixaBank La Bañeza y me dice, que no, que no, que no, que bueno, que si tienes unos fondos... Y me imaginé, hombre, no soy inteligente, no tengo el, no sé, de banco, o sea, de bancaria, no sé, pero dije, bueno, me quiere vender otra mierda como las preferentes, ¿no? Ahora se llaman fondos. Pero bueno, me prometió que no me iban a cobrar comisiones y como la cuenta esa la tenía para monetizar los vídeos hace dos años, luego me la he desmonetizado porque la otra que tengo no me monetiza, no sé por qué, porque es una caja pequeña rural y la única caja banco importante internacional, pues para pagarme YouTube, era esta. Y para eso lo tenía, aunque como llevo dos años sin recibir nada por hacer los vídeos, porque estaba en revisión, ¿no? Pues nada, porque me denunció alguien que me quiere mucho, porque en mi pueblo me quieren mucho, porque como soy raro y diferente, es que nadie sabía que tenía Asperger, ¿no? Entonces me llaman tontólogo, gilipollas, así es la gente. O sea, luego igual banco el ping azul, el día del autismo, y ponemos la pancarta en el balcón, pero luego le ponemos la música a todo tropo, o le perseguimos policialmente. Bueno, pues a lo que iba, estaba en el banco y me ofrece la directora del banco, de la subversión bancaria, que bueno, si compro fondos, que no me van a cobrar comisiones de mantenimiento. Y le digo, si tengo fondos, ¿no me cobráis? Y dije, sí, 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 si tienes, si compras fondos, y dije, vale. Yo pensé, para mí mismo, compro un producto basura, una mierda, igual pierdo mis 600 euros, pero compro mi... O sea, trague, y digo, te firmo donde sea, con tal que no me quites 240 euros al año, o sea, quitarme 240 euros al año, si tengo 1500 euros y me van quitando el banco por tenerlos allí parados, 240 euros al año, fíjate, si es por 4, 24. Que, por cierto, esta es otra, era noviembre, y dije, vale, pues firmo eso, lo hacemos. Pero me dijo, ya no te devolvemos lo cobrado de comisiones de mantenimiento de diciembre. Le dije, si estamos a 28 de noviembre, diciembre no ha pasado. Sí, sí, te cobramos diciembre, ¿es que esto lo cobramos trimestralmente? O sea, fijaros, luego se quejarán de que les llamen ladrones. Tú has podido tener, o sea, yo tengo una cuenta, me cobras unas comisiones de mantenimiento, abusivas, absurdas, 20 euros al mes por no hacer nada, ¿no? Me cobras ya tres meses juntos. Voy dos meses después, porque cuando me llega a mí, ya habían pasado dos meses. Cuando me llega, había pasado dos meses. No me lo pasaron en octubre, no, no, me lo pasaron en noviembre. A mitad paso, yo voy, y me dicen, bueno, ya hacemos esto, pero ya en diciembre... Le dije, bueno, vale, os acepto que me robáis. Es que uno va de tan buena persona, y aceptas que te roben. Antes te daban sartenes y vajillas, pero ahora te roban, te atracan la mano a la hermana. Y ahora llaman a la policía para echarte. Y esta fue otra, que me iba a llamar el director del cajero, porque me alteré. Os cuento ahora yo a esa parte. Bueno, pues, me hace los fondos, me dice que no me va a cobrar comisiones, llega a febrero, y de repente me quita CaixaBank otros 60 euros. Voy todo cabreado a la oficina. Ir cabreado a la oficina significa hacer 14 kilómetros y da 14 vueltas, 28, aparcar el coche, ir yo con mascarilla por mitad de la calle, guardar cola, dos cosas que, para una autista Asperger, es como, yo qué sé, como que te metan a ti un bastoncillo para hacerte la PCR, ¿no? Pues lo mismo. No, os jode mucho, ¿no? A los que os igual no todo. Pero bueno, a lo que iba. O sea, no sé, algo que os moleste mucho. Bueno, pues voy, hago cola, además es que la directora del banco, la subdirectora, sabía que soy autista, porque había ido ya en verano a pedir publicidad para el periódico local que llevo, que me dio falsas esperanzas, y le dije, mira, es que no puedo esperar a la cola, solo quiero dejarte las tarifas de publicidad, las ves, las mandas al director, las mandas al jefe de la sucursora, lo que sea, soy autista, no puedo llevar mascarilla. O sea, la subdirectora del banco sabía que soy autista, que no puedo llevar más mascarilla, que me agobio dentro. Bueno, en aquel verano, bueno, me hizo guardar ahora cola. Bueno, febrero me llega otra, otros 60 euros, no en enero, no, no, en enero no, en febrero, o sea, dos meses, y voy yo todo cabreado a la oficina bancaria, le dije, oye, que me dijiste, es que no me vas a cobrar comisiones de mantenimiento, sí. Es que no te hemos podido, me dijo así, no te hemos podido hacer el fondo porque los fondos no los puedo hacer yo, te los tiene que firmar el director de la oficina, y como no, le dije, coño, que te ha venido en noviembre, te ha venido en diciembre, porque el primer día no sé qué la firma de la elección única no la podía hacer, no sé qué, no, tras qué del ordenador, que no le pasaba, y tuve que ir otro día, otro día expresamente, solo para firmarla. Pero luego me dice, no, es que no te los pudimos hacer, le dije, vale, le dije, mira, ya no razono más contigo, digo, dame todo el dinero que tengo, que cancelo la cuenta. En febrero voy, cancelo la cuenta, me da el dinero, cuando al de pocos días después me llega una carta, de CaixaBank, en Barcelona, o donde tenga la sede, con los fondos que yo he comprado. Dije, sí, yo ya no tengo cuenta del banco. Y hoy me llegó lo de, bueno, antes de ayer o el otro día, vamos, cuando salgo este vídeo, esto fue, pues, a principios de esta semana, el lunes, concretamente, me llega la carta del banco, con el fiscal, y dije, si no tengo cuenta, digo, ¿qué me tienen? ¿600 euros? ¿Todavía ellos han quedado del banco? Yo pensando, digo, si me habrá quedado el banco, ¿600 euros? Me ha cancelado la cuenta, me ha devuelto esto, y se me han quedado 600 euros, porque son capaces, me han quitado 120 de comisiones de mantenimiento, y son capaces de haberme robado 600 euros más en los fondos, y tenerlos ellos. Entonces fui yo a la oficina bancaria, cabreado, no iba a ir a, solo iba a ir a correros, cola ya, y me encontré, yo también cola, en la oficina bancaria, y le dije, quiero hablar con la subdirectora, justamente esta de vacaciones, y le, y una cola, además, una cola allí, y le dije, y lo que quería saber era, ¿qué haya pasado con mis 600 euros? Si los tenía en el banco en una cuenta así, porque seguían vigentes los fondos, o sea, si se había quedado el banco con mis 600 euros, o si me los habían reintegrado cuando cancelé la cuenta, porque dije, igual todavía, igual no tengo ni la cuenta cancelada. Bueno, hostias, un paisano no entendía que yo quisiese hablar, o una señora, claro, es que como la gente normal lleva mascarilla, y puede estar todo el rato con mascarilla, de hecho yo he visto en tiendas, estar hablando con el tendero. Y yo, mira, hay gente que igual tiene un problema, y necesita entrar y salir, y poder salir, y está esperando 15 minutos porque hagas tu vida social. Ya sé que a vosotros no nos importa que nosotros no tengamos vida social, pero claro, a nosotros nos jode igual tener que estar esperando colas innecesarias. O sea, tenía un director, una señora, y le dije, ¿cuándo me puedes atender? Porque digo, tengo este problema médico, y no puedo estar aquí porque me da un ataque de ansiedad, ¿hace qué? Porque en un sitio cerrado, en una oficina, yo mascarilla, no puedo llevar mascarilla, me agobio, me asfixio, me da, sí, ataque de ansiedad, excepción D, me parece que es de las, de la primera regla, porque luego han hecho, no sé cuántas necesidades del decreto, sin normas, leyes, por excepción de la mascarilla, que, bueno, me dijo, te atendré cuando acabe. Bueno, ya, el, primero me amenazó con llamar a la policía, le dije, llama a la policía, llama a quien quieras, mis 600 euros, quiero saber dónde están, digo, ya, 120, me habéis robado, pero quiero saber dónde están, o qué ha pasado con mis, porque aquí me acaba de llegar, hoy, una carta al banco, diciendo que tengo 600 euros en fondos, que me había dicho la subdirectora, que no me los habían comprado, al final, ¿por qué no me habían dado tu firma? Y al final, me enteré, eh, que me compraron, si yo tuve incluso comprado los fondos. Y luego me explicó el director del banco, muy amablemente, me atendió, hay que decirlo todo, me atendió muy amablemente, que, eh, los fondos que me había vendido la subdirectora, si no tenía 20.000 euros en fondos, que no, no tenía ninguna exención, para cobrarme comisiones, o sea, que ellos me hubiesen seguido cobrando comisiones, cosa que no me dijo ni la subdirectora del cajero, ¿por qué no me lo dijeron? O porque no sabían, o porque me querían vender los fondos. Bueno, eh, estaba investigando la CNMV, me parece, eh, las ventas estas, ese tipo, fraudulentas, de fondos a gente desinformada que no tiene conocimientos, no. Se los han vendido hasta a un autista, y me he enterado hoy, al día de reclamar, cuando me ha llegado estos chismes, para presentar la declaración de Hacienda, por lo del negocio, que yo he tenido fondos. Cuando me dijo la directora, la subdirectora del banco, que no los había comprado, pero luego me llegaba la carta del quesalán que sí. O sea, y que luego me los habían vendido. Y cuando tuve yo los fondos, que no me he enterado, ni cuando me los vendiste, ni cuando los he vendido yo, ni cuando te doy la orden. Pues parece ser que los tuve unos días, en diciembre. O sea, estas son las formas de actuar de la banca en España. Están vendiendo a gente sin capacidad de saber que es ese producto financiero, que igual es muy bueno, oye, que no digo yo que sea malo. Pero están vendiendo fondos a... Y bueno, por fin me enteré que sí me habían devuelto los 600 euros cuando cancelé mi cuenta. Que está bien, que el CaixaBank me devuelve el dinero. Los 120 de comisiones, aunque cancelé en febrero la cuenta, no, me cobraron incluso marzo, ¿eh? O sea, he pagado 6 meses de comisiones de mantenimiento de una cuenta que... Porque la subdirectora del banco me dijo que no me iba a cobrar... Y el cajero. Me dijeron que no me iba a cobrar un mantenimiento. Y pagué los 60 del primer trimestre y otros 60 más por no haber cancelado la cuenta en la primera vez que quise ir. Y menudo jaleo que me han hecho con lo de los fondos que se los venden a cualquiera. Yo creo que dentro de unos años igual un montón de gente, sobre todo cuando estos bajen, a mí me habían reportado 29 céntimos. O sea, incluso habían ganado y todo. Espero que no... Ahora Hacienda no me cruja en la declaración porque he tenido un beneficio de 29 céntimos. En fin, esto es lo que me ha pasado con CaixaBank. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.